Hola, Luisísima. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va mi pequeña hermosa? Te mando muchos, muchos besos. Mira, detrás de mí hay un edificio muy importante, muy famoso, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y bueno, me quise venir aquí a la UNAM a escribirte unas palabras, hacerte este video, porque luego se me hace muy aburrida la pared que siempre ves atrás de mí en los videos que te hago. Vas a escuchar muchas voces, vas a escuchar ruido de animales, vas a escuchar ladridos de perros, bicicletas, porque estoy rodeado de personas, y me encontré el punto como que más alejado de todo eso para que no se escuche tanto este ruido. Y bueno, seguro también trae un look súper destrozado. He por horas recorriendo. Es un lugar muy, muy grande. Seguro traigo mucho sudor, pero bueno, no importa. Te voy a ir leyendo un poco de lo que te escribí, claro, en una libreta que compré aquí también, porque te compré un regalo igual, para que tú lo puedas tener, ¿ok? Y el texto que te escribí dice así. Dice, querida Ijalvisa, te escribo estas ideas desde aquí, desde la UNAM. Es un lugar muy hermoso para venir y pasear el día. Eso claro se ve porque hay miles de personas aquí a mi alrededor, literal miles. Y bueno, este lugar, la intención principal que tiene es el de ser una escuela, un lugar de formación para que las personas puedan estudiar, tener más conocimientos y en lo general mejorar su calidad de vida. Cada vez que tengo oportunidad, vengo aquí a pasar el día, porque es un lugar que me gusta mucho, mucho. Has de saber que aquí tu abuelo Marco estudió la licenciatura en veterinaria. Los veterinarios son aquellos profesionales que estudian la vida de los animales y los ayudan a vivir mejor. A no estar enfermos... Ay, perdón, se me va la voz. A no estar enfermos, a reproducirse con facilidad, que es lo que tu abuelo Marco hace, y entre muchas, muchas otras cosas. Hoy es un día muy hermoso y muy soleado. Como te decía, hay personas paseando a sus perros, haciendo ejercicio, haciendo yoga, karate, pintando, muchísimas de estas actividades, en bicicleta, y también hay personas como yo que vienen a leer y a escribir. Sabes que sería muy, muy lindo que tú y yo pudiéramos venir aquí algún día a pasear, a conocer el lugar. Aún eres muy pequeña para los estudios de universidad, y bueno, ni siquiera sabemos todavía si ese puede ser un camino que te interesa, un camino que contribuya en tu vida, pero por el momento venir a pasear lo podemos hacer con toda facilidad, sin ningún problema. Podemos venir un día, varios días. Aquí adentro hay museos para adultos, museos para niños. Yo he ido más veces al de niños que para adultos, y es muy, muy divertido. Hay cosas padrísimas allá adentro. También aquí vas a encontrar a personas con distintas ideas, personalidades, múltiples géneros, distintos colores de piel, estatura, nacionalidades, gustos, preferencias, y de todas aquellas personas podemos aprender mucho, mucho, mucho. Fíjate que es muy interesante porque aquí hay tanta diversidad y usualmente las personas están de buen humor, están de buenas, ¿no? Y tú te puedes acercar con ellos a platicar de algún tema, saludarlos, y generalmente suelen ser muy amables, ¿no? Entonces estaría muy interesante hacer eso también por acá. En realidad no necesito ningún pretexto para escribirte algunas palabras. Cuando pienso en ti me salen derrames y derrames de ideas hermosas y de pensamientos muy lindos, por ti y para ti. Ay, es que va pasando un helicóptero, no sé si... Me voy a esperar a que pase porque hay mucho ruido. Sabes que el amor y el afecto que tengo por ti son casi ilimitados y casi irrestrictos. Y bueno, en realidad pues tenemos, estamos viviendo momentos difíciles, tanto tú como yo y las demás personas que nos rodean. Llevamos ya un par de meses alejados, que no nos vemos y que no convivimos en persona. Pero más allá de eso, bueno, tú y yo sabemos que no es porque así lo deseamos tú y yo, ¿no? Sino que a veces las circunstancias, y las circunstancias pueden ser diversas actividades o diversas personas, las circunstancias nos limitan, nos inhiben a convivir, pero ¿sabes algo realmente mágico y especial? Pues que tú y yo tenemos un vínculo inamovible y rompible que logrará superar este y otros momentos difíciles también, sin importar lo que esté ocurriendo, lo que esté ocurriendo, perdón, tú y yo podemos ser inseparables o seremos inseparables siempre y cuando tú lo desees y yo lo desees. Aquí no es nada obligado, ¿eh? Ese es el gran truco, el gran mensaje. Llevamos un poco de cada quien en nuestros cuerpos, en nuestras ideas, en nuestros sentimientos y eso, querida hija mía, es infraguable. Es decir, no se puede romper ni se puede astillar de manera profunda. Te escribo estas breves líneas con todo el amor y el afecto que yo puedo tener por ti. Eres una persona única y con una potencia infinita y desconocida, incontenible. Y es mi trabajo, es mi deber, es mi gusto y es mi responsabilidad, como tu papá, ir dando esos pequeños empujones en tu camino para que al final crezcas como tú quieras crecer, como te quieras desarrollar. Para que tú puedas ser libre, para que puedas ser digna, autónoma y que haya el menor dogma social posible. Hola. ¿Cómo estás? Córrele. Ah, es que llegó un perro a saludarme. Ya no lo pudiste ver, pero llegó un perrito. De todas aquellas incertidumbres, dudas e ignorancia que tenemos todos aquellos que te rodeamos. Eso es una realidad. Ninguno de nosotros somos ni expertos en la vida, ni conscientes de la realidad. Eso es algo que es mejor reconocerlo más temprano que tarde. Y a pesar de nuestras buenas intenciones, los errores son inevitables. Eso te lo por seguro. Y la ignorancia suele siempre ganar. ¿A qué me refiero con esto? Ya cuando estés muy, muy grande, a los 80 y tantos años que a mí me gustaría que llegaras a vivir hasta esa edad, posiblemente nos demos cuenta de eso. La idea aquí, hija mía, es que tú encuentres tu esencia, construyas tu ser y nos mandes a volar a todos aquellos, a todas aquellas demás personas que te rodeamos. Que tú seas tú, sin importar todo el resto. Nadie debe ser más importante en tu vida que tú misma. Eso hay que tenerlo con mucha claridad. Tu vida independiente, tu vida autónoma, tu libertad. Con mis sesgos y mi ignorancia, yo no puedo encontrar un regalo más bello para alguien más, no solo para ti, sino para cualquier persona, que el que seas libre y que el que puedas ser tú. Eso es lo más lindo que creo que puede ocurrir en la vida de alguien. Y con todo el amor que se inscribe en mí, es por eso que desde que yo te conocí, a la vez me despedí de ti y a la vez te dejé ir. Estas y otras ideas, hija mía, pueden ser un buen tema de conversación, en cuanto tú y yo podamos intercambiar e intercalar algunas palabras. No necesitamos tener cierta edad, cierto conocimiento para poder platicar acerca de esto. Yo creo que con cualquier persona lo podemos hacer, siempre y cuando tengamos la noción de algunas palabras para expresar nuestras ideas, emociones y sentimientos. Y me encantaría hacer eso contigo. En ti está contenida toda la posibilidad de conocimiento y solo es cuestión de tiempo para que lo vayamos imbricando. Te deseo, mi hermosa, un próspero mes. Este mes es febrero, año 2022, con mucho desarrollo, mucho crecimiento, mucho aprendizaje, pero lo más importante, mucha, mucha felicidad y que tengas buena y excelente compañía. Que seas feliz con, sin o a pesar. Te amo, te adoro, hija mía, y ansío el paso de los días para volver a estar contigo. Después de mí, tú eres la persona más importante que conozco. El motivo de algunas de mis acciones y debes saber que en gran medida justamente tú gobiernas, dictas, mandas esas acciones y muchos de mis pensamientos. Es decir, generalmente cuando me voy a dormir pienso en ti, cuando me despierto pienso en ti y durante el día digo, ¿qué estarás haciendo? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás sintiendo? ¿Qué estarás aprendiendo? Todo eso me sucede aunque yo no te tenga cerca, ¿no? Pero eso sí, antes de mí, te amo primero a ti. Eso es muy distinto ya. Y eso creo que debes de saberlo. De las personas más lindas que jamás conoceré en esta vida, tan fugaz y pasajera, vas a ser tú, eso tenlo por seguro. Todo llega y todo se nos va en un breve aleteo. Creemos llegar al fondo del mar cuando apenas estamos en el proceso de inmersión y no nos damos cuenta hasta que ya todo se nos acabó. Te dejo esta reflexión con todo mi amor, todo mi cariño, toda mi vida, ¿no? Hoy y siempre te amo, te amo mucho porque es una persona muy especial en mi vida. Y ya. Ese es un poco el pensamiento, la reflexión que vine a hacer aquí el día de hoy. Te voy a estar mandando también más videos de lo que estoy viendo aquí a mi alrededor porque estoy seguro que te volverías loca, loca, loca. Viendo tantos perritos, viendo tantos niños, viendo tantas bicicletas, ¿ok, mi hermosa? Y bueno, ya con esto me despido. Acuérdate que te amo mucho, yo soy Jorge y nos vemos muy muy pronto para darnos muchos abrazos, ¿ok? Bye.